Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Los Fox Brothers acá, mi hermano David y yo Sebastián. Acá para decirles que estamos... ¡Bastián! Mi hermano David... Voy en el carro. Eso es. Disfrutar de una noche inolvidable. ¡Buenaaaa! Hola, ¿cómo les va todo el mundo? Aquí los Fox Brothers, mi hermano... El instrumento más maravilloso del mundo, que es la guitarra. Yo no sé qué es la guitarra. ¿Qué? Compartir. Sí, sí, sí. ¿Juntas o junto? Settle down, no, 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 no. Y por, y por... Mira, mi parte está terminado, así que terminas tu parte. Sí, rápido. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Oh. No, 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 no. I can't hear an inner accent. Oh. No. Oh, por esto, por esto. This wonderful event and... How do you use the word wonderful? It's me. I use wonderful and I use incredible. We also like very special event. For organizing... Dog. Ozzy, shh. Ozzy, shh, shh. Ozzy, no. And we hope that it will be an unforgettable one for everyone. I'm gonna unforgettable one for... No. Arts and culture. I'm bringing arts and culture to the community. To the community. It's very special event. That's good. Ozzy, Ozzy. Shhh, shhh. 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 Down. 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 I gotta go, dude. Take six minutes closed. You gotta finish. Six minutes closed, I gotta go. Fine. I'll finish it myself, dude. To original arrangement. I like that better. Much better. Incredible stuff, guys. So... It's happening to me. This is good practice, my boy. ¡Gracias!